El martes, Blanca fue víctima de un sujeto que la asaltó a salir de su casa para ir a trabajar en el cruce de 18 de marzo cerca de López Mateos en Las Águilas, en Zapopan. En un video que fue grabado por la Cámara de Seguridad del edificio, se observa que el asaltante pasa por lo menos en dos ocasiones. Y en el momento en que su víctima regresa de dejar la basura para abordar su vehículo, la amenaza con una pistola y la golpea para despojarla de la cartera y el celular, aunque ella opuso resistencia. Además de la pérdida de lo material, pues perdió su tranquilidad. Y si se llegó a llevar algo en efectivo, pues el efectivo se recupera. La vida, la paz, no. Ahorita yo ya vivo con miedo, tengo mucho miedo de salir en las mañanas. Estoy pensando seriamente ya de mudarme de casa, porque pues yo iba a trabajar, iba a ganarme el dinero para que venga otra persona y a punta de golpes me lo quitó. ¡Gracias!